vale vamos a ver este rato de caneque que me dijeron aquí que lo reaccionara así que vamos a ver a chefe está todo desactivado que huevo huevo no soy el protagonista de nada soy normal un estudiante normal que no sale de la idea chale no lo puedes no lo puedes no puedes poner el vídeo porque literalmente se lo toman por compi che 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 aguantá 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 me quieres comer vale pero por déjame meterla no quiero morir virgen quieres comer vale pero déjame meterla déjame meterla hija de puta déjame meterla no quiero morir virgen mamá huevo ya le tiré mierda a tu vídeo de rimura ya le tiré 20 minutos tirando mierda a rimura 20 minutos tirando mierda a rimura zeta 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 por supuesto takzuma google ajena el verdadero protagonista del luis secai literalmente si yo en memorie ahorita yo pediría ser Kazuma Ay no, Kazuma es un idol Lo que iba a decir Muerte meado Lo que iba a decir es Che, ¿qué tiene la carne? Las personas que literalmente los go No pueden comer otra carne, o sea Ya no me refiero a que sea cocinada, sino ya cruda Tipo de la vaca, del cerdo ¿Qué tiene la carne humana Que solo pueden comer eso? La panamía normal Le sabe a mierda ¿Y? ¿Y? Hay personas que comen mierda Mira a los africanos Dios, que por paso hoy día Que vengo funable Dios Son puros comentarios funables Ah, qué hijo de puta Mira a los venezolanos Ni siquiera tienen mierda para comer Literal Mira a los venezolanos Ni siquiera tienen mierda para comer Los cagan Claro pues, ¿cómo van a cagar si no tienen nada que comer? ¿Qué van a cagar? Aire ¿Sabes lo que puedo decir a lo que Kaneki se parece? Kaneki se parece a este huevo Hacen la de Yujirohame para comer Hacen la de Yujirohame para comer Literalmente Literalmente Kaneki es este Pero aquí Debes cambiar la ropa O la postura No, 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 no Tiene la misma cara de antipático La misma huevada de expresiones Pero Solo le cambia el color de cabello Dependiendo de qué tanto Su cabello esté tan oscuro O tan blanco Es su personalidad Literal Así es Kaneki Literal huevón Literal huevón Le cambia Le cambia el color de cabello A cada dos por tres Y tiene una nueva personalidad Parecía puto Oye Pero parecía puto el huevón En la primera temporada Con su mejor amigo Ay que mi mejor amigo Ay que mi mejor Ah re puto Parecía el huevón Ya mismo Ya parecía que ya no los quería comer Sino chuparle la pija Ya no estoy solo Estoy con la take Ellos podrán ayudarme Aún así La CSG es un peligro constante El dolor de perder a alguien Es igual No es por la máscara Voy a ayudar a los míos Luchando frente a frente No es suficiente No es suficiente Lamentablemente Sé que no soy tan fuerte Conozco más realidades Así que sé que abas cargas Con un cuerpo el destino Solo te pido Que no me conviertas En un nacido Y el tiempo pasa Causa de risa Soy secuestrado Tortura tras tortura Sangrado tras sangrado Porque yo con que me ponga Así es más que suficiente Mil menos siete Y el número siguiente Mil menos siete Es 993 Toma Lo hice de inmediato Ya pero me dijeron Que reaccionara Al de Bing MS Así que te jodes Mira ve Cabello totalmente negro Un llorón Cabello totalmente blanco Cuánto es mil Cuánto es mil menos siete No no lo sé Che wey Una pregunta Si no querés comer personas Si no querés ser un gol Existe la vieja confiable De amarrarte Una soga Colgarla Y listo eh Para mantener la cordura Mientras lo torturaba Ah Ah mira tú Che una pregunta ¿En qué momento En qué momento Un médico dice ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hoy amanecí Hoy amanecí Con ganas de De Nielsen El nombre de María Antonieta O sea ¿En qué momento El médico dice ¿Sabes qué? Hoy me amanecí Como el doctor Frank ¿Sabes qué? A este chico Que está a punto de morir Le vamos a poner Los órganos de un gol Si me siento Si me siento con ganas De experimentar hoy día Vamos a poner Los órganos de un gol Literal Literal Venga Pin 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 El médico estaba así Jugando como El doctor operando A ver Quito esto Meto esto Quito aquello Desemplazo esto ¿En qué momento El doctor dijo Lo hago? Luego me explican Por qué lo hicieron Fue para destruir A la humanidad Ah Un científico Un científico Un científico Queriendo destruir La humanidad For Shadow Week Algo fue de For Shadow Week Eso sí Re For Shadow Week Fuerte atiende Cuanto es mil menos siete Y lo peor de todo Es que de vez de conseguir A un arma Que destruyera a la humanidad Consiguió a un huevón Que literalmente Parece feminista Pintándose Pintándose el color Del cabello Cada ratito Puedes quejar Me importa si te como ¿Verdad? Y si te comes esta Espérate Bueno Casi lo consigue Casi Esa es la Ahí está Ahí está la pregunta Pero si mejor Te comes esta Hijo de puta ¿Eh? Si te comes esta ¿Qué? ¿Te comes esta ¿Qué? Ay por amor a Dios Ay pero mira Como dibujaron la baba Esto ya parece hentai ¿Qué? No